Lo que grabaron en la selva amazónica es difícil de creer. 15 grabaciones extrañas de la selva amazónica. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Prepárate para un viaje fascinante a lo más profundo de la selva amazónica. Un lugar tan peculiar que muchos de sus secretos solo podrías creerlos si estuvieran grabados, tal y como criaturas extraterrestres o un río capaz de hervirte vivo si caes en él. Empecemos. 15. Cachorros fantasma. Si pensabas que las ruinas antiguas y ciudades perdidas eran lo único que se descubre en la jungla, espera ver esto. Por primera vez en la historia, los cachorros de la selva han sido capturados. Según National Geographic, un esfuerzo reciente para catalogar animales en las selvas tropicales de América del Sur resultó en imágenes raras de perros amazónicos de orejas cortas, unos de los habitantes más escurridizos de la selva. Para ponerlo en perspectiva, los investigadores saben más sobre los jaguares que sobre estos caninos fantasmas. Son increíblemente inteligentes y evitan a los científicos como la plaga. Pero gracias a la perseverancia de Daniel Couzeiro, un ecologista profesional, y a las trampas instaladas en el monte, se logró capturar un breve vistazo de los perros fantasmas. Estos caninos son tan escurridizos que ni siquiera sabemos cuántos existen. No sabemos si están al borde de la extinción. Ni siquiera sabemos cómo sobreviven en la jungla salvaje. Es como estar delante de uno de los secretos más escondidos de la selva amazónica. 14. LAGARTO YACARÉ No cabe duda de que en las oscuras y misteriosas profundidades del mar existe la mayor concentración de extrañas y temibles criaturas, que sin duda te harán pensarlo dos veces antes de darte un chapuzón. Y este enorme lagarto amazónico es uno de los mejores ejemplos. Las aguas turbias del río Amazonas esconden oscuros secretos y bellezas, y recientemente un grupo de pescadores registró un caimán gigante nadando demasiado cerca de ellos. Esta especie de cocodrilo es exclusivo de América del Sur y se presenta en gran abundancia en el río del Amazonas. El lagarto yacaré también se conoce como cocodrilo azul y se encuentra en la parte superior de la cadena alimenticia. ¿Pero por qué son tan peligrosos? Estos caimanes pueden crecer hasta 6 metros de longitud, con cráneos más grandes y pesados que los cocodrilos del Nilo. Comen casi todo lo que pueden, incluyendo sus hábitos alimenticios no son la parte más atemorizante de este lagarto. Su poderosa anatomía es una importante razón para respetarlo. El cocodrilo negro se considera casi indestructible, debido a la dureza de su coraza, que no es atravesada ni por las lanzas de los nativos. 13. PESCADOR VERSUS SERPIENTE ¿Sabías que las anacondas pueden crecer hasta más de 10 metros de largo? Es como si tuvieran el tamaño de un autobús escolar. Y aunque no son venenosas, su método de caza por constricción es muy peligroso. ¿Quién diría que un pescador local de Brasil sería capaz de enfrentarse a una de estas bestias? Es como si estuviera en una lucha libre con la serpiente. Aunque provocar una serpiente tan peligrosa como la anaconda es de las peores ideas que se te puedan ocurrir. No puedo negar que es totalmente impresionante ver cómo el pescador sujeta su cola y la mueve de un lado a otro, mientras esta intenta escapar. ¡Vaya pelea! Y lo más sorprendente de todo es que el hombre y sus amigos parecen estar disfrutando el momento, riéndose a carcajadas mientras la anaconda intenta liberarse. ¡Qué locura! Quizás para ellos esto es una actividad normal, pero para el resto de nosotros es algo que solo se ve en las películas de aventuras. 12. ANACONDA GIGANTE La explosión que unos trabajadores realizaron en una cueva de la boscosa zona de Altamira, en el estado brasileño de Pará, al parecer, asustó a esta colosal serpiente y la motivó a salir de su escondite, sorprendiendo a todos los presentes. Y cómo no, si se trataba de una gigantesca anaconda de 10 metros y 400 kilos. El susto que se llevó a este grupo de obreros quedó grabado en un video que le dio la vuelta al mundo. Tras la explosión, los hombres se dispusieron a limpiar los escombros. Y ahí fue cuando se encontraron con el enorme animal. En las imágenes se puede ver al monumental reptil, que es alzado por una retroexcavadora. Imagina lo pesado y colosal que era. Asimismo, el diámetro del reptil era hasta de un metro. Lamentablemente, la explosión perdió la vida. De hecho, los ambientalistas brasileños se oponen a la construcción de dicha represa debido a los daños que provocaría al ecosistema porque podría secar algunas partes del río Xingu, destruyendo parte de la selva y reduciendo las reservas de peces. 11. Cadáver de ballena. Boas, cocodrilos, delfines, nutrias… Todas estas hermosas criaturas conforman una parte de la fauna marina del Amazonas. ¿Pero ballenas? Eso sí que es algo que no ves todos los días en el río más grande del mundo. Los biólogos marinos en Brasil se quedaron atónitos al hallar a esta joven ballena jorobada, la cual fue arrastrada por la corriente hasta los manglares de una isla remota en el río Amazonas. Aunque se calcula que en el Océano Atlántico, frente a Brasil, habitan decenas de miles de ballenas jorobadas, este espécimen fue encontrado cerca de la desembocadura del río Amazonas, a unos 6.400 kilómetros de las zonas donde suelen alimentarse. Lo más extraño de todo es que sucedió en una época del año en que ya debería haber migrado miles de kilómetros hasta la Antártida. Entonces, ¿cómo llegó hasta allí? Pues los biólogos tienen la hipótesis de que el cadáver de la joven ballena se había separado de su madre antes de morir. Pero sin dudas, se trata de todo un misterio marino. 10. Encuentro bajo el mar. Una de las razones por las que tantos le temen al mar es la angustia de no saber qué se encuentra realmente debajo de tus pies. Bartolomeo Bobe y su amigo Juca estaban explorando el río Formoso de Brasil cuando de repente se encontraron una enorme anaconda de 7 metros y 90 kilos. Sorprendidos, decidieron filmarla desde distintos ángulos, notando que el inmenso animal se mostraba curioso con el equipo. Según el buzo, se trata de una anaconda verde, las cuales durante este tiempo se despiertan de la hibernación para mudar su piel, alimentarse y aparearse. Con este trabajo quisieron desmentir la creencia de que este reptil es una criatura peligrosa y agresiva. Y aunque pueda ser cierto, te recomiendo que tengas cuidado la próxima vez que estés nadando en el río y sientas algo viscoso en tus dedos. 9. Pirarucú Si hablamos de criaturas marinas impresionantes, el río Amazonas es de los lugares con mayor variedad de especímenes de todos los colores, formas y, sobre todo, inmensos tamaños. Y el pirarucú es uno de ellos. Pero esto es algo que el youtuber Fabio Fregona sabe de sobra. Y es que este creador de contenido, conocido como vaca, publicó el récord de pesca de un pirarucú de casi 2,5 metros y más de 130 kilos, en lo que considera la batalla más grande de su vida. En las imágenes grabadas en un río amazónico, en Rondonia, se puede ver el momento en que el animal da un bote para liberarse y termina lastimando la boca de Fregona, quien dice haber llegado al límite y aprendió su lección. El video subido por el pescador a sus redes sociales muestra la lucha de Fregona por mantener al animal encima del kayak. En el pie de foto, el pescador cuenta que tuvo miedo y reconoce los riesgos que corrió. Para que te des una idea del peligro, esta especie es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, capaces de crecer hasta 3 metros de largo y pesar 200 kilogramos. Además, respira aire, lo que le permite vivir en el agua con poco oxígeno y sobrevivir un día fuera del agua. Ni en tierra firme estarás a salvo de él. 8. Último guacamayos pigs Creo que a más de uno se le hará familiar la película Río, una historia en la que se intentó concienciar a la población sobre la captura y venta ilegal de animales extravagantes. Esta especie de guacamaya, originaria de una parte de la selva amazónica, se encontraba en grave peligro de extinción para la fecha en la que esta película fue estrenada. Y solo unos pocos años después, la misma ave de la cual se inspiraron para la creación del personaje de la película y una de las últimas de estas aves del mundo falleció por causas naturales. Actualmente esta ave se encuentra en una situación muy delicada, similar a la del rinoceronte blanco, ya que es un animal funcionalmente extinto, por lo que posiblemente en unos años la única forma de recordar la belleza de esta especie sea por medio de fotos o videos. 7. Gelatina de Río Es cierto que el Amazonas es un lugar de muchas especies únicas e increíbles, pero aún así, esta extraña criatura ha sorprendido a miles de internautas que captaron el video viral, quienes no lograron identificar de qué animal se trata. ¿Crees que podrás adivinarlo? Esta criatura tiene características de un asteroide o estrella de mar, sin embargo solo tiene cuatro brazos o tentáculos, lo que al parecer utiliza para desplazarse y moverse hasta su hábitat natural. Tiene un color marrón oscuro casi morado y su aspecto parece bastante gelatinoso. También llama la atención su quinto brazo, el cual al parecer no se ha desarrollado correctamente, lo que le da un aspecto bastante siniestro. Pero no ha sido lo único extraño y aterrador, ya que en la punta de sus tentáculos parece tener una especie de dientes o uñas. Además, al animal no se le observa ningún rasgo característico de una cara, pues parece no tener ojos. Por supuesto, muchos trataron de adivinar de qué animal se trataba. Algunos sarcásticos indicaron que se trataba de comida china, el coronavirus o hasta un ser mutante y un extraterrestre. 6. Ritual del cambo. También conocido como la medicina del sapo. Este poco conocido ritual implica la aplicación de las secreciones de una especie de rana venenosa en la piel. Este veneno poderoso, lleno de sustancias bioactivas, desencadena una reacción física y espiritual en aquellos que se atreven a enfrentarlo. Pero verlo también es todo un espectáculo. La ceremonia comienza con una preparación ritual, donde los participantes se conectan con la naturaleza y se purifican en cuerpo y alma. Luego, el chamán aplica cuidadosamente las secreciones del sapo en pequeñas quemaduras en la piel, desencadenando una cascada de efectos en el cuerpo. Las sensaciones son indescriptibles. Un torrente de calor y energía recorre el cuerpo, mientras que la mente se sumerge en un estado de profunda introspección. Algunos dicen que pueden ver colores brillantes y patrones geométricos, mientras que otros afirman sentir una conexión espiritual con el universo. 5. Lucha contra cocodrilo. Francisco Javier Cuesta Ramos, mejor conocido como Frank Cuesta, es un ex tenista, entrenador de tenis, presentador de televisión y streamer, pero también amante de los animales. De hecho, este hombre es tan arriesgado que en una ocasión hasta luchó con el caimán más grande del Amazonas. Y todo quedó documentado en un video. Su fama y reconocimiento le llegó en 2010, cuando comenzó con su programa Frank de la Jungla. Sin embargo, el ex tenista se ha enfrentado en múltiples ocasiones con grandes animales. Frank cuenta que los caimanes que están en el agua sienten cuando una persona entra con ellos. Sin embargo, durante ese día estaba lloviendo y eso le daba ventaja. Aún así, este aventurero entra al agua y en ese momento lo toma, logrando sacarlo agarrando la boca del animal. 4. Tribu aislada. Recientemente se difundieron estas nuevas imágenes aéreas en YouTube, revelando una visión extraordinaria de una tribu aislada en la Amazonia brasileña. Estos clips, captados por drones durante una expedición de monitoreo llevada a cabo por la Agencia Nacional de Asuntos Indígenas, FUNAI, muestra a 16 personas caminando en medio de la selva y una zona deforestada donde se encuentra una cosecha. En el video pueden verse a varios individuos adentrándose en un cultivo y dirigiéndose hacia la jungla. Uno de ellos incluso parece llevar un arco y flechas. Esta tribu pertenece a Valle do Javari, un territorio indio. 3. Anaconda en el río. Sin dudas, esta es una de esas experiencias que jamás podrías olvidar. Uno de los animales más grandes y peligrosos del planeta es la anaconda, la cual se encuentra en la selva de América del Sur. Por esta razón, los turistas tienen mucho cuidado cuando visitan dichas zonas. Sin embargo, un grupo no corrió con esa suerte luego de que se toparan con una, mientras salía de su escondite tras haber devorado a su víctima. De inmediato, compartieron ese tenso suceso en la plataforma de YouTube. Mientras navegaban por el río Amazonas en la selva peruana, ellos notaron que algo se movía entre los árboles. El guía utilizó su remo con precaución para tratar de averiguar y saber la verdad. De pronto, apareció la enorme serpiente y desató la desesperación de las personas, quienes no pararon de gritar, aunque llamó la atención por el bulto que presentaba en su estómago debido a que recién había comido. Fue entonces que se alejaron de forma rápida para evitar cualquier ataque y seguir ilesos. 2. Río Hiriviente. Aunque pareciera ser una leyenda, este enigmático lugar existe y es uno de los lugares más aterradores de la zona. El nombre dado por los indígenas a este río es Shanay Tampishka, que fluye a lo largo de más de 6 kilómetros, y su nombre significa hervido con el calor del sol. Creo que eso te puede dar una idea de lo que te espera si decides darte un chapuzón en él. En algunos tramos del río incluso se han llegado a medir temperaturas de más de 95 grados centígrados. La explicación más aceptada para este fenómeno es que el agua tan caliente que da origen al río procede del manto del planeta, alcanzando la superficie a través de fisuras o fallas. Es como si la Tierra tuviera su propio jacuzzi gigante. Pero aunque parezca tentador darse un baño, hay que recordar que cuando la temperatura del agua supera los 47 grados se empieza a quemar la piel. Así que a menos que quieras convertirte en sopa, no te recomiendo meterte por nada del mundo. 1. Criatura alienígena. Antes de que sucediera este hallazgo, esta zona amazónica había sido azotada por fuertes lluvias e inundaciones en los últimos días, lo que pudo haber arrastrado a este ser tan raro fuera de su hábitat natural. Se trata de una especie de animal con una forma que recuerda las películas de alienígenas y que ha despertado el misterio en redes sociales, pues nadie sabe decir qué tipo de criatura es. El animal parece tener una especie de cuerpo en forma de huevo, lo que parece ser un ojo y un apéndice a modo de cola, todo ello en tonos blancuzcos y grisáceos. Muchos usuarios han intentado adivinar de qué se trata, siendo la idea más común que sea algún tipo de embrión de un reptilo anfibio, pero nadie ha sabido precisar la especie. ¿Tú de qué crees que se trate? ¿Te atreverías a visitar la selva amazónica luego de ver todos estos videos? Comenta abajo. También me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. ¡Aaah! Gracias por ver el video.